Valorizando conocimientos y defectos, sin pretextos ni secretos No me creo un experto pero siendo honestos y discretos En el cuento de tantos intentos he labrado buenos fragmentos Superación personal, lo que hablo, intención profesional Eso es lo que entablo, emoción opcional, si se pudo lograrlo Y si no es así vuelvo y comienzo sin dudarlo Decistir, eso es para mentes pobres, voy a insistir hasta verme en París o en Londres Y entonces me acordaré de los rumores que no estaba entre tenores Productores, autores, señores Dedicar tiempo a un sueño no es cuestión de almohada, es ponerle empeño Diseño, un futuro puro, no perfecto, seguro en lo oscuro, sin preceptos en el trayecto Paciencia, ante todo inteligencia, no se siente nada después de la anestesia Conciencia, déjala en contingencia, las malas lenguas nunca marcarán la diferencia Decían, a todo inviertele su dor, recolector o director, siempre seré el mejor Y quieres un ejemplo, pues mira una flor entre pantano e hiedra Ya da su resplandor, aislado desde antes que fuera ley Por un virus que no ha dejado de crecer Y así no afecte la salud, no se enferma Epidemia llamada envidia y blasfemia Dime, ¿renunciarías a tu don? Sigue, sos candela y el carbón, viste Ni el queso es socio del ratón Para ganar esta carrera hay que amarrar fino al cordón Dime, ¿renunciarías a tu don?